rectificó sus fechas de nacimiento y muerte, nació en 1915 en Guaymas, Sonora, y murió en el 94 en la Ciudad de México. Cuentista, periodista, editor, etcétera. Es una persona que se dedicaba a escribir en diferentes medios, y en este caso hizo un cuento que se llama La muerte tiene permiso. La muerte tiene permiso es un cuentito muy corto, y lo venden, me fijé que lo venden en el Fondo de Cultura Económica a nueve pesos. Es un librito que puedes traer en tu bolsa, etcétera. Digo, por si lo quieres tener como impreso, o si te lo encuentras por ahí, si lo quieres después regalar a alguien, también estaría bien un buen detalle de nueve pesos y viene con ilustraciones. Bueno, La muerte tiene permiso. ¿Por qué se llama así el cuento? Eso es lo primero que nos debería de llamar la atención. ¿Y qué tiene que ver con la reforma agraria? Bueno, vamos a ver. Fíjate, dice, sobre el estrado, los ingenieros conversan, ríen, se golpean unos a otros con bromas incisivas, sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su atención se concentra en el auditorio. Dejan de recordar la última juerga, las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo a la que son asiduos. El tema de su charla son ahora esos hombres ejidatarios congregados en una asamblea que están ahí abajo frente a ellos. Aquí ya vemos a algunos de los personajes que van a participar en este cuento. Los ingenieros que están conversando, riendo, recordando sus cosas cotidianas. Pero dice, bueno, vamos a parar porque ahora vamos a escuchar a esos hombres ejidatarios congregados en una asamblea que están abajo, abajo. Aquí está muy importante esta frase, abajo, frente a ellos. O sea, los ingenieros están como en una, en un, en una tarima, por decirlo así, y los ejidatarios están abajo. Los ejidatarios, ¿quiénes son? Son los que administran, los que viven en el ejido. Ya vimos que el ejido es una forma de la repartición de la tierra a raíz de la revolución. Entonces, imaginémonos un contexto posterior a la revolución mexicana donde hay ingenieros que son, pues, profesionistas de la, de la construcción, pero del, en materia civil. Y los ejidatarios que son personas que trabajan y viven de la tierra. Bueno, y entonces, uno de los ingenieros dice, sí, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro, dice un ingeniero. Redimirlos es como enseñarles o sacarlos de la ignorancia. Más o menos esto, a esto, esto está diciendo el ingeniero, dice otro ingeniero. Es usted un escéptico ingeniero. Además, pone usted en tela de juicio nuestros esfuerzos, los de la revolución. O sea, ya había pasado la revolución. Y dice el otro, va, todo es inútil. Estos hijos son irremedibles, irredimibles, perdón. Estos hijos son irredimibles. Están podridos en alcohol, en ignorancia. De nada ha servido repartirles las tierras en relación con este tema que estamos viendo. Y contesta el otro ingeniero. Usted es un superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la culpa. Les hemos dado las tierras. ¿Y qué? Estamos ya muy satisfechos. Y el crédito, los abonos, y la nueva técnica agrícola, maquinaria. ¿Van a inventar ellos todo esto? Le hace un llamado al otro ingeniero con el que está conversando como diciéndole les tenemos que enseñar y además no saben manejar el crédito, los abonos, las técnicas agrícolas que se supone que los ingenieros sí saben manejar porque son personas que estudiaron o algo así. ¿Van a inventar ellos todo esto? O sea, está el que dice enseñémosle a los ejidatarios a manejar la tierra y está el otro que dice no porque se supone que ellos deberían de administrar la tierra porque pues es su tierra, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sigue. El presidente es otro de los personajes. Ahora aquí se refiere como después hablan del presidente municipal, yo creo que se refiere como al presidente del presidente de la república. Quizá. Vamos a ver. El presidente mientras se atusa los eniestos bigotes acariciada hasta por la que hizo sus dedos con fruición, o sea, se estaba acariciando los bigotes, observa tras sus gafas inmune al floreteo de los ingenieros. O sea, no le estaba haciendo mucho caso a los ingenieros el presidente, ¿no? Y dice cuando el olor animal terrestre picante de quienes se acomodan en las bancas cosquilleas su olfato, saca un paliacate y se suenan las narices ruidosamente. Él también fue un hombre de campo, pero hace ya mucho tiempo. Ahora de aquello la ciudad y su posición solo le han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. O sea, el presidente está ahí y pues como hay mucha gente congregada llega el olor a sudor, pero a él como que le molesta eso a pesar de que fue un hombre de campo. Los de abajo se sientan con solemnidad con el recogimiento del hombre campesino que penetra en un recinto cerrado, la asamblea o el templo. Hablan parcamente, o sea, hablan poquito y las palabras que cambian dicen de cosechas, de lluvias, de animales, de créditos. Muchos llevan sus itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. Algunos fuman sosegadamente, sin prisa, con los cigarrillos como si les hubiesen crecido en la propia mano. Otros, los de abajo, de pie, recargados en los muros laterales con los brazos cruzados sobre el pecho hacen una tranquila guardia. El presidente agita la campanilla y su rentintín diluye los murmullos. Primero empiezan los ingenieros, hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la producción, de mejorar los cultivos, prometen ayuda a los ejidatarios, los estimulan a plantear sus necesidades. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y dicen los ingenieros, queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros. Ahora, el turno es para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una mano se alza, tímida, otras la siguen. Van hablando de sus cosas, el agua, el cacique, el crédito, la escuela. Unos son directos, precisos, otros se enredan, no atinan a expresarse, se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir, como si la idea se les hubiera escondido en algún rincón, en los ojos de un compañero o arriba donde cuelga un candil. Allí, en grupo, hay cuchicheos, son todos del mismo pueblo, les preocupa algo grave, se consultan unos a otros, consideran quién es el que debe de tomar la palabra. Y dice uno de los que están abajo, yo creo que gilipe, sabe mucho. Ahora tú, Juan, tú hablaste aquella vez, no hay unanimidad, los aludidos esperan ser empujados, un viejo, quizá el patriarca, decide, pues que le toque a sacramento, sacramento espera, ándale, levanta la mano, se están pidiendo que hable una, uno de estas personas que se llama sacramento, la mano se alza, pero no la ve el presidente, otras son más visibles y ganan el turno, sacramento escudriña al viejo, uno, muy joven, levanta la suya, bien alta, sobre el bosque de irsutas cabezas, pueden verse los cinco dedos morenos, terrosos, la mano es de, la mano es descubierta por el presidente, la palabra está concedida, es decir, se le da la, la palabra, ¿no? a sacramento, órale, párate, le dice alguien, la mano baja cuando sacramento se pone en pie, trata de hallarle, trata de hallarle sitio al sombrero, el sombrero se transforma en un ancho estorbo, crece, no cabe en ningún lado, sacramento se queda con él en las manos, en la mesa hay señales de impaciencia, la voz del presidente salta, autoritaria, conminativa, a ver, ese que pidió la palabra, lo estamos esperando, sacramento prende sus ojos en el ingeniero que se halla a un extremo de la mesa, parece que solo va a dirigirse a él, que los demás han desaparecido y han quedado únicamente ellos dos en la sala, quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas, dice sacramento, traemos una queja contra el presidente municipal, que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos, primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan Hernández, porque colindaban con las suyas, telegrafiamos a México y ni nos contestaron, hablamos los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario para la restitución, pues de nada valieron las vueltas ni los papeles, que las tierritas se le quedaron al presidente municipal. Sacramento habla sin que se alteren sus facciones, pudiera creerse que reza una vieja oración de la que sabe muy bien el principio y el fin y sigue Sacramento diciendo esto, pues nada, que como nos vio con rencor, nos acusó que es que por revoltosos, que parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras, se nos vino entonces con eso de las cuentas de los préstamos señor que dice que andábamos atrasados y el agente era de su mal parecer que teníamos que pagar hartos intereses, Cresencio el que vive por la loma por ahí donde está el aguaje y que le intelige a eso de los números pues hizo las cuentas y no era verdad, nos querían cobrar de más, pero el presidente municipal trajo unos señores de México que con muchos poderes y que si no pagábamos nos quitaban las tierras, pues como quien dice nos cobra la fuerza lo que no debíamos, o sea, ese presidente municipal andaba queriendo aparte de robarle las tierras les andaba queriendo sacar dinero, bueno, Sacramento habla sin énfasis, sin pausas premeditadas, es como si estuviera arando la tierra, sus palabras caen como granos al sembrar y sigue Sacramento, pues luego lo de mi hijo señor, se encorajinó el muchacho si viera usted que a mí me dio mala idea, yo lo quise detener, había tomado y se le enturbió la cabeza, de nada me valió mi respeto, se fue a buscar el presidente municipal para reclamarle, lo mataron a la mala que dice que se andaba robando una vaca del presidente municipal, me lo devolvieron difunto con la cara destrozada, la nuez de la garganta de Sacramento ha temblado, solo eso, él continúa de pie como un árbol que ha afianzado sus raíces, nada más, todavía clava su mirada en el ingeniero, el mismo que se halla al extremo de la mesa y sigue Sacramento diciendo, luego lo del agua, como hay poca porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal y como se iban a secar las milpas y la congregación iba a pasar mal año, fuimos a buscarlos, que nos diera tantita agua para nuestras siembras y nos atendió con malas razones que por nada se amuina con nosotros, no se bajó de su mula para perjudicarnos, o sea que el presidente no les ayudó en nada, al contrario lo siguió perjudicando ahora con el tema del agua, como todavía ocurre en muchas comunidades, bueno, una mano jala el brazo de Sacramento, uno de sus compañeros le indica algo, la voz de Sacramento es lo único que resuena en el recinto y sigue Sacramento, si todo está fuera poco que lo del agua gracias a la virgencita hubo más lluvias y medio salvamos las cosechas, está lo del sábado, salió el presidente municipal con los suyos que son gente mala y nos robaron dos muchachas, a Lupita, la que se iba a casar con Herminio y a la hija de Crescencio, como nos tomaron desprevenidos que andábamos en la faena, no pudimos evitarlo, se las llevaron a la fuerza del monte y ahí las dejaron tiradas, cuando regresaron las muchachas en malas condiciones porque hasta golpes les dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada y se alborotó la gente de a de veras que ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad, o sea, ese presidente municipal se los traía mal y hasta resulta que les robó a Lupita y a la hija de Crescencio. Todavía, ¿verdad? Todavía se dan estas situaciones. Por primera vez la voz de Sacramento vibró, en ella te latió una amenaza, un odio, una decisión ominosa, o sea, una decisión fuerte, rotunda que iba a decir a continuación y dice a continuación Sacramento y como nadie nos hace caso que a todas las autoridades hemos visto y pues no sabemos dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias a ustedes y Sacramento recorrió ahora a cada ingeniero con la mirada y la detuvo ante quien presidía que nos prometen ayudarnos, a ustedes les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas, solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano, dice Sacramento. Todos los ojos auscultan a los que están en el estrado, o sea, todos se quedaron viendo a los ingenieros y el presidente. El presidente y los ingenieros mudos se miran entre sí y discuten y dicen es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición, es decir, Sacramento dice vamos a hacernos justicia por nuestra propia mano con el presidente municipal, ¿qué significa hacernos justicia por nuestra propia mano? Que nosotros le vamos a dar el escarmiento al presidente municipal, el que nosotros digamos, ¿no? Y dicen los ingenieros es absurdo, no podemos dar permiso para esto y otro dice, otro ingeniero, no compañero, no es absurda, absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces, sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia, ellos ya no creerán nunca más en nosotros, prefiero solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justicia al fin, asumir con ellos la responsabilidad que me toque, por mí no nos quedará sino concederles lo que piden, esto lo dice un ingeniero, hay que darles permiso de que hagan justicia por su propia mano, y otro ingeniero contesta, pero somos civilizados, tenemos instituciones, no podemos hacerlas a un lado, y otro ingeniero añade, sería justificar la barbarie, los actos fuera de la ley, y dice el que dice que si les den permiso, ¿y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denuncian? Si a nosotros nos hubieran ofendido como los han ofendido a ellos, si a nosotros nos hubieran causado menos daños que los que les han hecho padecer, ya hubiéramos matado, ya hubiéramos olvidado una justicia que no interviene, yo exijo que se someta a votación la propuesta, yo pienso como usted compañero, dice otro ingeniero, entonces vamos a ver, pero estos tipos son muy ladinos, habría que averiguar la verdad, además no tenemos autoridad para conceder una petición como esta, ahora interviene el presidente, que es el que debe decir qué onda, ¿no? surge en él el hombre de campo, su voz es inapelable, será la asamblea la que decida, yo asumo la responsabilidad, ok, van a votar en asamblea, se dirige al auditorio, su voz es una voz campesina, la misma voz que debe haber hablado allá en el monte, confundida con la tierra, con los suyos, les dice a todos que voten sobre si se va a hacer la justicia por la propia mano o no, se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las manzanas, los que estén de acuerdo que se les dé permiso para matar al presidente municipal, que levanten la mano, y pues evidentemente todos los que estaban ahí querían eso, ¿verdad? Entonces todos los brazos se tienden en lo alto, también las de los ingenieros, hasta los ingenieros votaron que se hubiera justicia por su propia mano, no hay una sola mano que no esté arriba categóricamente aprobado, cada dedo señala la muerte inmediata, directa, la asamblea da permiso a los de San Juan de las manzanas para lo que solicita, Sacramento, que ha permanecido en pie con calma, termina de hablar, no hay alegría ni dolor en lo que dice, su expresión es sencilla, simple, pues muchas gracias por el permiso, dice Sacramento, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el presidente municipal de San Juan de las manzanas está difunto, y ahí acaba La muerte tiene permiso de Edmundo Valadis, ¿cómo ves este cuento? ¿ya sabes ahora por qué se llama La muerte tiene permiso?